Hace mucho tiempo, en Rusia, vivía un carpintero que se dedicaba a fabricar juguetes de madera. Todos los días los llevaba a vender al mercado. Pero un día no lo llevó, porque hizo una muñeca tan bonita que se la quedó para él. Era una como esta, y la llamó Matrioska. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, se levantaba y le decía «Buenos días, Matrioska, ¿cómo estás?». Pero la muñeca no contestaba, porque las muñecas no hablan. «Buenos días, Matrioska, ¿cómo estás?». «Buenos días, Matrioska, ¿cómo estás?». «Mal». Un día la muñeca le contestó «El carpintero se pegó un susto de muerte». Pero, ¿si las muñecas no hablan?». «Sí que hablamos, solamente cuando es necesario». «¿Y por qué estás mal?». «Pues porque estoy triste, porque quiero ser mamá». «Vaya, pero las muñecas no podéis ser mamá». «Sí, claro que podemos ser mamá». «Vas al bosque, coges un trozo de madera más pequeño que yo y fabricas una muñeca de madera casi igual que yo, pero más pequeña». «Vale». «El carpintero se fue al bosque, buscó un trozo de madera y le fabricó una muñeca muy parecida a Matrioska». «Esta de aquí». «Matrioska, ¿a qué tienes a Trioska?». «¿Estás contenta?». «Mmm... no mucho». «¿Por qué?». «Pues porque las mamás tienen a sus hijas dentro de su barriga. Y yo quiero tener a mi hija dentro de mi barriga». «¿Pero eso te va a doler?». «Me da igual», dijo Matrioska. «Así que el carpintero cogió a Matrioska e hizo crís, crás, 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 crás. La partió por la mitad y puso a Trioska dentro de Matrioska. Y ahora, por fin, iban a poder dormir tranquilos. Al día siguiente el carpintero se levantó. «Buenos días, Matrioska, ¿cómo estás?». «Yo muy bien, pero esta noche Trioska ha llorado toda la noche sin parar». «Vaya, vamos a preguntarle a Trioska», dijo el carpintero. «Buenos días, Trioska, ¿cómo estás?». «Mal». «¿Y por qué estás mal?». «Pues porque yo también quiero ser mamá». «Vaya». Así que el carpintero se fue al bosque, cogió un trozo de madera más pequeñito y hizo una muñeca muy parecida a Trioska. Le dijo «Hola Trioska, ¿cómo estás?». «Aquí tienes a tu hija y se llama Oska». «¿Y no estás contenta del todo, verdad?». «No, no estoy contenta del todo. Yo también quiero tener a mi hija dentro de mi barriga». Así que cogió a Trioska e hizo «Cris, cras, 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 la partió por la mitad y puso a Oska dentro de Trioska y a Trioska dentro de Matrioska. Y por fin se fueron a dormir tranquilos. Al día siguiente el carpintero le preguntó «Buenos días, Matrioska, ¿cómo estás?». «No muy bien, esta noche por aquí dentro ha habido ruidos y lloros». «Vaya, vamos a preguntarle a Trioska». «Buenos días, Trioska, ¿cómo estás?». «Esta noche Oska no me ha dejado dormir, no ha dejado de llorar». «Vamos a preguntarle a Oska». «Buenos días, Oska, ¿cómo estás?». «La verdad, no muy bien, yo también quiero ser mamá». «Vaya, pero esta vez no vas a tener una hija», dijo el carpintero. «Vas a tener un hijo». Así que el carpintero fue al bosque y cogió un trozo de madera muy, muy pequeño. «Oska, aquí tienes a tu hijo. Se llama K. ¿Estás contenta?». «No del todo. No me lo digas. Tú también quieres tener a tu hijo dentro de tu barriga». «Así que el carpintero hizo crís, crás, 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 lo partió y puso acá dentro de Oska. A Oska dentro de Trioska y a Trioska dentro de Matrioska. Y ahora sí, por fin, durmieron todas las noches muy tranquilos y colorín colorado este cuento se ha acabado.